Esta mañana el ministro del Interior, Jorge Montoya, informó que a la fecha han fallecido 400 policías a causa del COVID-19 y 24.000 están infectados. Lamentablemente tenemos 400 fallecidos de nuestros efectivos policiales y en este momento tenemos cerca de 17.000 en proceso de recuperación. El número de infectados en total obtendrá 24.000 policías que han ido en la calle trabajando y que han infectado. Un policía y tres pasajeros resultaron heridos de bala tras un tiroteo registrado al interior de un bus de transporte público en la avenida Panamericana Sur a la altura del puente Alipio en Villa El Salvador. El promotor de la campaña Respira Arequipa y exitosa Gianfranco Barrios Pinto hizo un llamado a la población a sumarse a esta cruzada que culmina mañana sábado para la adquisición de 250 balones de oxígeno y oxímetros de pulso. El día de hoy vamos 48 cilímetros de oxígeno, la meta es muy ambiciosa, se requiere 250 y el objetivo es cumplirla el día de mañana con la gran colecta virtual Entonemos y como tú comentaste la gran radiotom de exitosa desde 5 de la mañana a 3 de la tarde el día de mañana al 15 de agosto. Todas las personas que ahorita nos están escuchando y yo estoy seguro que si donamos 10 soles al YAPE 959-375401 podemos llegar a la meta. Tenemos cuenta BSP, cuenta Escocha Bank. Y en el plano internacional, en España el Ministerio de Sanidad ordenó hoy el cierre de discotecas y bares y prohibió fumar al aire libre si no se puede respetar una distancia de al menos 2 metros a fin de frenar el rebrote a causa de la COVID-19. Hoy desde la 1 y 45 de la tarde no te pierdas el partido entre el Barcelona de España y el Bayern Múnich de Alemania, transmisión especial de todo el equipo de exitosa deportes, porque los cuartos de final por la Liga de Campeones se escucha y vive mejor en exitosa Perú. Esta y otras informaciones usted las puede leer en diario exitosa a solo un sol. Hoy en nuestra portada, cifras de horror, sube a 25.648 los muertos por la COVID-19.